Realizó la sentencia, caso, juicio oral y público que se desarrolló aquí en Tribunales de Reconquista tiene que ver con el homicidio de Rocío Vela. Voy a comenzar con el fiscal, el doctor Aldo Gerosa, también está en el doctor E.N.U. Bueno, luego vamos a seguir presentando el resto. Doctor, bueno, ¿cuál es su impresión en relación a la sentencia? La sentencia obviamente no nos conforma porque creemos justamente que los cuatro acusados eran igualmente responsables del hecho cometido. Esperaríamos el fundamento y vamos a apelar como se dicen en estos casos, pero nos resulta difícil encontrar cuál fue el argumento por el que algunos recibieron la sanción como autores del hecho y los otros, que está bastante probado y fundamentado por las mismas fuentes que estudiaron y participaron, no han sido ordenados. De todas maneras, el caso no termina y hay que seguir trabajando, pero la verdad que no son asustidos y el fallo. No, no podemos decir que ni bien ni mal porque no están los fundamentos. Sin ratificar nuestra confianza de que los cuatro acusados han tenido participación en los hechos y por lo tanto los cuatro merecen algún reproche por parte del Poder Judicial. Veremos cuáles son los motivos por los que dos fueron condenados y otros los quedaron absueltos. Más allá de los fundamentos que van a esperar, obviamente se desprende de que la apelación se va a realizar. Sí, por supuesto, también apelará la defensa, las condenas y obviamente las creencias también harán lo mismo que la fiscalía por la asociación de los acusados. Pero lo que a nosotros nos mantiene el ánimo alto es que la prueba que se trató de producir que se pudo introducir al juicio y que indudablemente ha habido dos de los cuatro acusados que esa prueba los han hecho responsables. En cuanto a los demás, reitero, no creo que sea insuficiencia aprobatoria, pero lo vamos a leer cuando sepamos. Ahora es muy prematuro, tiene la hipótesis, se hacía toda la emulación y nada de ser. Bien, la pregunta para el doctor Ereño, que estuvo acompañando al doctor Aldo Gerosa, su impresión. Bueno, tal como decía el doctor Gerosa, este es un momento prematuro para hacer un análisis en profundidad. Ahora debemos esperar a conocer y tomar contacto con los fundamentos del fallo, pero por supuesto desde ya manifestar nuestro desacuerdo con lo que se resolvió en atención a que entendemos que la teoría del caso de la fiscalía era lo suficientemente clara y que contábamos con la evidencia suficiente para poder acreditar la reconciliación de los cuatro. De todas maneras, como estamos diciendo, vamos a esperar el resultado y los fundamentos y en base a eso fundamentaremos nuestra apelación. Bien, para la representante de acá, ¿su impresión? Bueno, como manifestaban el doctor Ereño y el doctor Gerosa, compartimos lo que yo me he comentado. Lo importante ahora para nosotras como Centro de la Figencia Judicial es entrar los fundamentos para luego apelar, pero fundamentalmente contener a la mamá, porque la verdad que es más allá de las dos boneras, las dos soluciones, es terrible para ella. Así que nuestra función primordial, que es acompañar a la de Lima, bueno, acompañarla, estar con ella, esto recién empieza. Bien, y la pregunta para la doctora Walker Torres, también su impresión. Sí, la verdad, por supuesto, una inconformidad enorme con el fallo. Creo que es evidente que acá se ha actuado en violación de parámetros internacionales, no agresión de prueba en los casos de violencia sin género, nosotros los asumimos con nuestros alegatos. El Estado argentino tiene obligaciones contraídas internacionalmente y que obviamente provocan una responsabilidad muy fuerte de la provincia con la violación a esos parámetros. Así que obviamente vamos a esperar los fundamentos del fallo, pero entendemos que claramente acá ha habido un problema en la valoración de la prueba que incluso con la condena de estas dos personas implica una fuerte contradicción en esta valoración. No se explica la condena a dos y la absolución a dos sin que haya una violación a esos parámetros que es lo que imponen los tratados internacionales, incluso la ley, para precisamente interpretar la prueba en un contexto de género. La misma pregunta que para el resto, más allá de esperar los fundamentos, ¿está de acuerdo con la apelación? Sí, por supuesto. Vamos a apelar, obviamente, para apelar, tenemos que tener los fundamentos para saber necesitar qué parte de la decisión acatar, pero si es un hecho que vamos a apelar. Muchas gracias. Muchas gracias.